El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, podría considerar la posibilidad de sentarse a dialogar con el gobierno sobre aspectos económicos, siempre y cuando éste cumpla con los acuerdos firmados durante el segundo Diálogo Nacional de marzo del 2019. Así lo aseguró en conferencia de prensa Michael Healy, presidente de esta entidad gremial. Para Healy, las condiciones mínimas que deben existir para recuperar la estabilidad política y social del país pasa por una reforma electoral avalada por organismos internacionales que permita tener elecciones libres y transparentes el próximo 7 de noviembre. El cese al Estado policial, represión y persecución, libertad de movilización, organización de prensa y que esto es el acuerdo del 29 de marzo que está bien claro. Como siempre he dicho, tanto el acuerdo del 27 de marzo como el de 29 de marzo tienen testigos y garantes firmadas por el gobierno y la Alianza Cívica y estos acuerdos hasta el día de hoy no han sido implementados ni cumplidos por el gobierno. El COSEP también instó al gobierno a reconsiderar el ajuste al salario mínimo, revisar la ley de concertación tributaria y cesar las confiscaciones. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El exconcejal de Masaya, Benjamín Gutiérrez, capturado el pasado 13 de enero, enfrentó este jueves una audiencia inicial para ser juzgado por los supuestos delitos de tráfico de estupefacientes y portación ilegal de armas. Sin embargo, sus familiares denuncian que se trata de una represaria política. En septiembre de 2018, Gutiérrez fue acusado de ser coautor del delito de terrorismo y uso de armas restringidas en perjuicio del estado de Nicaragua, entre otros delitos. Meses más tarde, fue liberado bajo la denominada ley de autoamnistía, aprobada por el régimen de Daniel Ortega. Gutiérrez fue electo como concejal del Partido Resistencia Nicaragüense en alianza con el Frente Sandinista en las últimas elecciones municipales de 2017, pero fue destituido después de abril de 2018, cuando se opuso a ser parte del aparato represor y se sumó a las protestas ciudadanas que demandaban el cese de la violencia estatal y una transición hacia la democracia. La imputación de delitos comunes como el tráfico de drogas ha sido la nueva manera en que el régimen incrimina ciudadanos opositores, afirman los abogados defensores de los presos políticos. El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Miguel Rosales, prometió que retirará ante el Consejo Supremo Electoral su reclamo donde solicita se le reconozca como presidente de este partido. En declaraciones con el diario La Prensa, Rosales reconoce a María Ide Osuna como representante legal del PLC. Rosales afirma que su decisión fue motivada por su compromiso de devolverle la institucionalidad al partido y que asumirá el cargo de secretario político. María Ide Osuna, por su parte, confirmó que Rosales decidió dar el paso luego de una reunión que sostuvieron este martes. La pugna interna del PLC provocó la suspensión de ese partido de la opositora Coalición Nacional. La madrugada de este jueves falleció a los 62 años de edad Mauricio Erdocia Zacasa, rector de la Universidad American College y miembro del Consejo Editorial de la Prensa. Erdocia ocupó altos cargos políticos en Nicaragua y organismos internacionales como la ONU y la OEA. Además, fue el primer nicaragüense electo para ser parte de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas entre 1997 y 2001. Erdocia Zacasa fue negociador durante los procesos de paz que buscaban terminar con los conflictos armados en Centroamérica a principio de la década de 1980. Y en 1990 fue partícipe de la creación del nuevo sistema de la integración centroamericana, SICA. Mauricio Erdocia Zacasa será recordado como un gran académico, jurista y conocedor de las relaciones internacionales. Diferentes personalidades públicas lamentaron su fallecimiento. Unos 25 nicaragüenses solicitantes de refugio realizaron este jueves un plantón en las inmediaciones de las oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en San José, Costa Rica. Los manifestantes reclamaron atención inmediata del organismo, que aseguran no les responden correos ni solicitudes. De nuestra nación, como de muchas otras, vienen personas que no saben ni conocen de leyes y que no tienen voz para defenderse. Pero los que sí podemos, lo vamos a seguir haciendo hasta el último día, hasta tener respuesta. Los solicitantes de refugio claman por empleos y exponen que los empleadores costarricenses en ocasiones no reconocen la identificación de solicitud de refugio, y menos si está vencida, aunque las autoridades de migración extendieron una prórroga para la validez del documento. A nosotros se nos ha dificultado conseguir un empleo porque nuestro mismo documento emitido por migración no tiene para muchos validez. Los manifestantes intentaron entregar una carta a algún funcionario de ACNUR con las demandas, pero no tuvieron éxito. Joe Biden firmó 17 nuevos decretos para revertir las políticas de la administración Trump pocas horas después de haber asumido la presidencia de Estados Unidos. El uso obligatorio de mascarillas es una de las primeras acciones ejecutivas de Biden. Con esta medida, los estadounidenses deberán usar mascarillas durante al menos 100 días en los espacios públicos. Biden también revirtió la decisión del expresidente Donald Trump de abandonar la Organización Mundial de la Salud, OMS. Puso fin a la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Abolió la prohibición de entrada a Estados Unidos desde países musulmanes y decretó el regreso de ese país al Acuerdo Climático de París. Autores del crimen contra una familia en 2015 hoy están libres, participan de la represión del Estado y son condecorados por el Ejecutivo. Te invitamos a leer en nuestro sitio web de confidencial el reportaje La impunidad viaja en patrulla en Nicaragua. Y en nuestro canal de YouTube, no te pierdas la entrevista con un señor Carlos Avilés, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de Arquidiócesis de Managua, quien asegura que es muy atrevido hablar de elecciones si no hay condiciones para realizarlas en el actual contexto político.